Ahora que él, que que se va, si que tengo pasta cansa pa' gastar Hoy mismo, llega un whatsapp, dándome permiso pa' firme un central Vamos allá, dime que hay, para quemar, lo voy a petar Ah, no sabía na', esto sigue igual, todo saldrá genial Lo que quiero es un defensa y la plantilla se compensa, lo tengo todo controlado Algo que sea baratito, puedo llamar a Juanito y a jugar Tú tranquilo Alejandro, que de esto yo me encargo, lo dejo en perejilao Y no hay que pagar, no hay que pagar, no hay que pagar Este problema también, fácil de solucionar A unas malas puedo yo, preguntar en el primar Venga Emilio Vega, búscalo tranquilo, que vamos sobrados, tenemos banquillo No vayas de loco, corre que te pilles, porque a una mala jugaría pepillo Pregunta aquí, pregunta allá, trae a un chico que sea formal, fenomenal Y lo importante es que el chaval no quiera cobrar Siempre la misma historia, antes que aquella, ahora que quesito Este meneo te lo trae tu pedrito Bueno gente, desde el sofá un día más Diciendo las cosas como son, pero con cariño Bienvenido Alejandro, un saludo Lo que quiero es un deseo en la plantilla, se compensa, lo tengo todo controlado Algo que sea baratito, puedo llamar a Juanito y a jugar Tú tranquilo Alejandro, que de esto yo me encargo los de fuentes de Kinau No hay que pagar, no hay que pagar, no hay que pagar